Listo, ya va el chivo. Ahora sí, señoras y señores, nos ubicamos todos en nuestros respectivos lugares porque vamos a recibirlas nuevamente a las candidatas a reina de la ciudad de Colorado porque a la reina virtual ya la tenemos, ¿eh? Así que vamos a buscar a la reina, a la princesa y por supuesto contarles que ellas eligieron a la mejor compañera. Así que... Como es tradición ya entre las candidatas así que eso también se va a estar anunciando esta noche. Muy bien, recibimos a la candidata número uno, Alejandra Altoz. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella tiene 22 años. Su hobby, leer, aprender idiomas, realizar actividad física, el deporte que practica, pilates clásico y zumba. Entre sus objetivos personales es ayudar a jóvenes, demostrar que nunca es tarde para aprender y lograr sus sueños. ¡Gracias! 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 Así pasaba la candidata número uno, Alejandra Altaus, representando a Néstor Sport. ¡Gracias! Muy bien, vamos a recibir a continuación a la candidata número dos. Ella es... Candela Mailen Beatriz Albarenga. ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos para Candela. Ella tiene 19 años. Su estatura es de 1 metro y 70. Olor de ojos negros. color de cabellos negros estado civil soltera y el hobby de Candela es pasar tiempo con amigos el deporte que practica es el volei estudios cursados secundarios objetivos personales de Candela llegar a ser su oficial de la policía y representa a Ulises Pizzería y Evento Candela, Maylen, Beatriz Alvarenga Muy buenas noches a todo el público presente en esta noche quiero desearle un muy feliz aniversario a nuestra querida ciudad de Colorado y quiero agradecer a todo el equipo que estuvo detrás de esta organización para que se dé de la mejor manera Muchísimas gracias Fuertes aplausos para la candidata número 2 Candela Maylen, Beatriz Alvarenga Recibimos a la candidata número 3 Alejandra de Los Ángeles Arico Alejandra tiene 25 años ojos verdes cabello castaño claro le gusta cocinar, viajar y ayudar con trabajos comunitarios el deporte que practica gimnasia agóbica danza y take it sus objetivos personales crecer como profesional poder desempeñarse de la mejor manera ayudar desde sus conocimientos a otras personas Alejandra de Los Ángeles Arico Candidata número 3 Representa a la Asociación de Trabajadores de Radio Decorado y Multimedios Buenas noches a todos Buenas noches al señor Intendente Fabio Martínez señora Vice Intendente Olinda Tucholque reinas invitadas, excelentísimo jurado autoridades y público presente en esta noche primeramente quisiera agradecer a nuestra actual Reina del Dorado por habernos representado de una excelente manera así también agradecer a las personas que estuvieron detrás de la organización de este hermoso evento desearles lo mejor de los éxitos a todas mis compañeras y en este 104 aniversario mis deseos son que como ciudad podamos seguir juntándonos y elaborando proyectos para el crecimiento de la ciudad mi mayor anhelo es que los jóvenes de esta ciudad tengan la posibilidad de formarse capacitarse y estudiar acá sin nada más que decir que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de la expo más grande de la provincia muchas gracias candidata número 3 Alejandra de Los Ángeles de Zarejo representando a la Asociación de Trabajadores de Granario de Dorado y Multimedios recibimos a la candidata número 4 Malena Marisol Baez Malena tiene 20 años su estatura es 1 metro 60 color de ojos verdes color de cabello castaño estado civil de novia su hobby es leer y escuchar música el deporte que practica Malena es el voley sus estudios cursados está cursando la Tecnicatura en Gestión Administrativa y Políticas Públicas sus objetivos personales es progresar salir adelante cumplir sus metas superar todas sus expectativas Malena representa a Indumentaria Lobano candidata número 4 Malena Marisol Baez muy buenas noches a todos señor Intendente doctor Fabio Martínez Vice Intendente a Olinda Tucholque a autoridades presentes al excelentísimo jurado a los inmigrantes que calan en esta noche y al público en general hoy en esta noche agradezco primeramente a Dios por permitirme estar aquí una vez más a mi familia a mi madre por estar siempre a mi lado a mi novio a Lorena Belando que es una excelente y una genia con diseño y confección con este vestido y al público en general les deseo a todos una maravillosa noche feliz 104 años mi hermoso El Dorado muchas gracias fuerte los aplausos para la candidata número 4 Malena Marisol Baez recibimos a la participante número 5 Janet Bon ya no tienen 17 años los ojos azules cabello rubio a Janet le gusta bailar y pintar practica voley y heroica es estudiante y está terminando el secundario Janet quiere ser veterinaria y dirigir un refugio para animales candidata número 5 Janet Bon representando a Doyería Dota Buenas noches a todos espero que estén teniendo una hermosa velada esta noche de víspera 104 aniversario del Dorado primero que nada quiero agradecer la presencia del jurado de las autoridades y del público en general agradecer a mi familia y a muchos amigos que me apoyaron en este hermoso camino y desearle a todas las familias y a la ciudad prosperidad que siga creciendo salud y amor muchísimas gracias candidata número 5 Janet Bon recibimos en esta segunda pasada a la candidata número 6 ella es Luciana Jacqueline Brites Luciana tiene 17 años su estatura es 1 metro 59 color de ojos verdes color de cabellos castaño el hobby de Luciana es cocinar ella está finalizando sus estudios secundarios su objetivo personal es ser contadora y superarse en la vida representa a Alma de Mar Guti muy buenas noches señor intendente señora intendenta jurado y público en general y autoridades me siento muy feliz de poder haber participado en las elecciones de reina este año de poder haber conocido todos los lugares hermosos que cuenta nuestra ciudad al señor intendente por todas las mejoras que hizo en la ciudad espero que sigan disfrutando de esta noche de esta hermosa velada y a la ciudad y le deseo un feliz 104 años fuerte los aplausos para la candidata número 6 Luciana Jacqueline Brites recibimos ahora a la candidata número 7 Camila Belén Cordero Camila tiene 17 años color de ojos miel cabellos rubio oscuro le gusta practicar aeróbic sexto gol está terminando el secundario actualmente y uno de sus objetivos personales es dedicarse al modelaje y trabajar de lo que le guste con el ánimo de desarrollar su forma de ser y pensar representando al club de leones y dorado Camila Belén Cordero muy buenas noches público presente familia amigos autoridades y miembros del jurado esta noche estoy muy feliz de representar al club de leones ya que esta es una entidad reconocida para trabajar para el bienestar de la comunidad promoviendo en nosotros valores de solidaridad quiero aprovechar la oportunidad para desearle un feliz aniversario a nuestra querida ciudad de dorado y agradecer a nuestros pioneros y a todos los que trabajan para que crezca cada día muchas gracias candidata número 7 Camila Belén Cordero representando al club de leones dorado recibimos a continuación a la candidata número 8 ella es Carolina Caterin Cristaldo Carolina tiene 18 años vive 1 metro 60 color de ojos verdes color de cabello castaño su hobby es juntarse con amigos el deporte que practica es la gimnasia está cursando sus estudios secundarios sus objetivos personales es ser doctora para ayudar a la gente y representa a Infinity Home Group y Movilidad Jurídica Buenas noches señor intendente señor intendente presente y a todas las autoridades y hoy quiero agradecerles a toda la gente que trabajó para que hoy pueda estar acá a Carla que hizo un montón por nosotras y a toda mi familia y bueno quiero desearles esta noche un feliz cumpleaños así que gracias a todos fuerte los aplausos para la candidata número 8 Carolina Caterin Cristaldo participante número 9 Samira Elizabeth Encina Samira Samira tiene 20 años mide 1 metro 72 color de ojos marrón oscuro cabellos castaño el hobby de Samira leer y capacitarse en el rubro de la belleza practica gimnasia y caminata sus objetivos personales tener su propia técnica Samira Samira Elizabeth Encina candidata número 9 muy buenas noches miembro del jurado autoridades presentes reinas invitadas y mi amada ciudad de Dorado quiero agradecer primeramente a Dios a mis padres a la señora Giovanna Barón por permitirme representarla distinguir la aceptación de estar en esta pasarela a la señora Yannina Nimo y dedicarle un muy feliz cumpleaños a la ciudad de Dorado que sigamos con esta unidad y progreso que son las palabras en las que pienso cuando me hablan de esta hermosa ciudad que sigan disfrutando de esta noche muchas gracias participante número 9 Samira Elizabeth Encina representando a sexto sentido recibimos a la candidata número 10 ella es Serena Janet Encina Serena tiene 19 años de edad mide un metro 68 color de ojos negros color de cabellos negros que le gusta hacer modelar y viajar el deporte que practica es sexto bol y gimnasia está cursando sus estudios secundarios los objetivos personales de Serena es ser una gran profesional en el rubro de la psicología y representa Autopía Audiovisuales de Rodrigo Franco Muy buenas noches querido jurado señor intendente doctor Fabio Martínez autoridades presentes peinas invitadas y público en general primero quiero darle las gracias a Dios y a mis padres que me acompañaron en todo momento también quiero darle las gracias a Autopía Audiovisual de Rodrigo Franco por darme la oportunidad de representarlo mis deseos para esta noche es de prosperidad y que todos como ciudadanos nos unamos para cuidar nuestra ciudad así sigue creciendo y brillando día a día también quería felicitar a la comisión organizadora por haber realizado este evento en este punto turístico tan importante para todos nosotros ya que aquí podemos apreciar nuestra famosa naturaleza y es aquí donde nace nuestra ciudad del Dorado feliz 104 aniversario ciudad del Dorado muchísimas gracias candidata número 10 Serena Janet Encina participante número 11 Daniela Belén García la niña tiene 18 años mide un metro sesenta y dos color de ojos de pérdiz cabello que ha tenido claro su hobby hacer las uñas e ir al gimnasio Daniela Belén García está cursando en la secundaria sus objetivos personales lograr el autoconocimiento para desenvolverse en distintos ámbitos muy buenas noches a todos bueno principalmente agradecer a Dios por darnos la oportunidad de celebrar un año más de hoy en nuestra ciudad del Dorado y agradecer al señor intendente a la vicisidenta a la vicisidenta y a todos los públicos y que más ay que estoy nerviosa bueno hay que disfrutar de nuestra naturaleza de la que tiene la ciudad del Dorado a disfrutar la vida muchas gracias Daniela Belén García participante número 11 representando a Modas Manía recibimos a la candidata número 12 ella es Vanina Florencia Gómez la menina tiene 24 años mide un metro sesenta color de ojos café color de cabello negros el hobby de Vanina es viajar entrenar y bailar los deportes que practica es gimnasia atletismo y vole está cruzando el profesorado en nivel inicial sus objetivos personales es cumplir metas y conocer lugares maravillosos de distintos países representa a Ixia Lencería muy buenas noches soy Belina Florencia Gómez tengo 24 años represento a Ixia Lencería para ti candidata reina porque amo mi ciudad es hermosa al lugar que la provincia de Misiones pero hay algo más que destaco mucho que es lo que tenemos acá pero lo más importante lo que tenemos acá esa humildad como persona esas sentencias en tener empatía con el otro en decir un por favor un gracias en tener relación con la persona amadora son pequeñas cosas que nos hacen grandes y es por eso que también quiero decirles que sepan que somos importantes desde el primer momento que estamos acá en nuestro mundo todos somos importantes desde el momento que nacemos así que amense a uno mismo también quiero agradecer a la visión imposible que esté esta noche mi mamá qué honor poder tenerla a la mamá y poder honrarla en su vida a mis tías a mis amigas a toda la gente de Luzana a todo el equipo de trabajo ya sea coordinadores jurados y entre otros y por supuesto agradecerle a Dios sobre todo a las cosas muchísimas gracias atención a los padres a la mamá de Julieta la señora de Dubina Julieta se encuentra con agentes de la dirección de protección civil está extraviada tiene abrigos de flores rosa así que bueno aquellos que la estén buscando por favor ya saben que está por acá cerquita más acá en el escenario muy bien continuamos con la siguiente presentación ella es la candidata número 13 Maite Anaís Abril Grube ella tiene 19 años mide 1 metro 60 ojos marrones el hobby de Maite pasar tiempo en familia el deporte que practica hockey sus objetivos personales lograr su propio negocio candidata número 13 muy buenas noches a todos mi deseo para la ciudad del dorado es poder seguir unidos y decirles que estoy muy orgullosa de la ciudad que nos estamos convirtiendo muchas gracias Maite Anaís Abril Grube representando a Metales Neschuk en esta segunda presentación recibimos a la candidata número 14 ella es Gisela Sabrina Hirsch Gisela tiene 20 años mide 1 metro 64 color de ojos marrones color de cabellos negros su hobby es leer y escuchar música le gusta la caminata y Gisela está cursando la licenciatura en nutrición sus objetivos personales es recibirse y promover el bienestar de las personas está representando a RF impresiones de Rodrigo Franco muy buenas noches señor intendente señora vice intendente señores jurados público presente y público televidente hoy me siento muy feliz de poder estar formando parte de las elecciones de Reina de la ciudad y poder asajar con ustedes 104 años de aniversario y tener este momento para hablar de cómo la ciudad fue cambiando a lo largo del tiempo en sus diferentes ámbitos tales como el ámbito laboral y así convertirse en la capital del trabajo muchísimas gracias y un feliz 104 años a nuestra ciudad de Torado fuerte los aplausos para la candidata número 14 Gisela Sabrina Firz a continuación se acerca la participante número 15 Melina Cosac Cosac Melina tiene 19 años mide 1 metro 162 tiene ojos celestes el cariño castaño me despierto pensando soy demonio el hobby de Melina es viajar el deporte que practica vole se encuentra cursando el secundario sus objetivos personales ser enfermera candidata número 15 Melina Cosac muy buenas noches señor intendente jurado público general de mi querida ciudad de Torán en esta noche quiero darles las gracias a todos los que estuvieron conmigo principalmente a mi hermana también quiero ser muy feliz cumpleaños en la ciudad de Torán gracias Melina Cosac candidata número 15 representando al barrio Vitatí recibimos a la candidata número 14 con ustedes la candidata número 16 ella es Mara Lauterina Cruzuc Mara tiene 19 años de edad su estatura es 1 metro 57 color de ojos verdes color de cabellos marrones su hobby es vender en la feria del dorado produce el deporte que practica es la gimnasia la gimnasia la gimnasia la gimnasia Mara está cruzando sus estudios secundarios sus objetivos personales es estudiar medicina y representa y representa a la feria del dorado produce y cooperativa el norte produce muy buenas muy buenas noches señor intendente señor vice intendente jurados públicos en general en esta noche quiero agradecerle primeramente a dios por permitirme estar compartiendo esta hermosa bailada con ustedes también me encantaría agradecerle a mis compañeros de la feria el dorado produce que me dieron el privilegio de poder representarlos hoy también si querés dar aparte no que mañana se dé el cumpleaños en esta ciudad desde el fondo de mi corazón quiero desearme un feliz cumpleaños y que siga creciendo día a día más muchas gracias fuertes los aplausos para Mara Leudelina Cruziu recibimos a la participante número 17 Ángeles Silvana Piñeiro Núñez tiene 18 años mide 1 metro 64 cabellos negros ojos marrones el hobby de ángeles sacar fotos de paisajes edición de fotos y videos cocinar y escribir practica atletismo está cursando la desensortura en turismo y el objetivo es terminar la carrera y destacar el turismo en misiones para ofrecer a los turistas una experiencia agradable segura y provechosa buenas noches a todos buenas noches a la ciudad del grado a las personas que nos visitan también a los jurados no voy a dejar pasar la oportunidad de tener a tantas personas frente a mí y quiero que Dios bendiga la vida de cada uno y que disfruten las noches gracias participante número 17 Ángeles Silvana Piñeiro Núñez representando librería La Fuente recibimos a la participante número 18 Camila Richter Camila tiene 17 años mide 1 metro 58 ojos verdes cabello rubio es soltera el hobby de Camila estar con amigos leer y conocer más sobre la historia de nuestro país el deporte que practica el sexto gol actualmente se encuentra cursando el secundario sus objetivos personales terminar la carrera de profesor de geografía muy buenas noches señor intendente doctor Fabio Martínez señora vice intendente abriendo Tuchuelque presidenta del consejo del liderante la señora Lorena Cardoza bienvenidos a los jurados a estudios al jurado bueno quiero dar bienvenidos a todos y que tengan una hermosa verdad gracias también a los del sector de la edad brilla por todo el esfuerzo que hicieron y toda la dedicación que pusieron con las candidatas la verdad fue una experiencia muy linda para mi es la primera vez que participo en algo así y nada a las chicas que van a tener 17 años el año que vienen les animo a que se presenten es una hermosa experiencia y nada bendiciones para todos y que tengan buenas noches candidata número 18 Camila Richter representando a Irma Modas recibimos a la candidata número 19 ella es Rocío Natalia Rodríguez Rocío tiene 19 años vive 1 metro 60 color de cabello marrón es claro su hobby es jugar al básquet que también es el deporte que practica está cursando sus estudios secundarios sus objetivos personales es terminar su carrera de profetado en geografía Rocío representa a la comisión vecinal del barrio 20 de junio hola muy buenas noches señor intendente señora vice intendente jurado y público en general esta noche quiero agradecer a mi mamá gracias a ella yo estoy acá hoy y más y desearle un muy feliz aniversario a nuestro queridísimo atorado gracias fuerte aplauso para la candidata número 19 Rocío Natalia Rodríguez recibimos ahora a la participante número 20 ella es Camila Eliana Romero ella tiene 22 años mire un metro sesenta color de ojos marrones cabello negro mi hobby de Camila maquillar y pasar tiempo con amigos y la familia el deporte que practica gimnasia actualmente se encuentra estudiando peluquería y maquillaje profesional sus objetivos personales seguir creciendo como persona y lograr todos sus objetivos profesionales representando a Aga P. Boutique candidata número 20 Camila Eliana Romero Buenas noches señor intendente autoridades miembros del jurado y público ser presente en esta noche mis deseos para la ciudad del Dorado son de trabajo amor y salud espero que estén disfrutando de esta hermosa velada feliz aniversario mi querida ciudad del Dorado gracias Camila número 20 Camila Eliana Romero recibimos la aproximación a la candidata número 21 Pisa Macarena Ruiz Díaz Prisa tiene 18 años mide 1 metro 67 color de ojos marrones color de cabellos castaños su hobby es pasar tiempo con amigos el deporte que practica es el volei y está cursando sus estudios secundarios sus objetivos personales es terminar sus estudios y ser una buena profesional representa al barrio Sarmiento muy buenas noches señor intendente señor vice intendente al excelentísimo jurado y al público en general espero que estén pasando una hermosa velada en primer lugar quiero agradecer a todos los organizadores que hicieron que todo esto sea posible y a cada una de las personas que nos brindaron su apoyo para conocer así un poquito más de nuestra bellísima ciudad hoy en estos 104 años quiero desearle un muy feliz aniversario a mi querida ciudad del dorado gracias candidata número 21 Brisa Macarena Ruiz Díaz participante número 22 María Luz Araceli Ruple tiene 18 años tiene 18 años mide 1 metro 67 ojos amarrones cabello cabello con gris el hobby de María Luz y el gimnasio practica atletismo se encuentra cursando el secundario sus objetivos personales poder superarse cada día un poco más que es eterno no me miras algo hola muy buenas noches mi nombre es María Luz Araceli Ruple estoy representando a la pluriría Bellas Artes que lleva ya casi 30 años de trayectoria en el dorado estoy muy agradecida y muy contenta de poder representarlos ya que vengo de una generación de peluqueros muy reconocida en el dorado estoy muy agradecida con mi mamá con mi abuela que hicieron posible que yo esté acá a pesar del reloj nervios y nada desearles una hermosa velada un feliz cumpleaños muchas gracias participante número 22 María Luz Araceli Ruple representando a Bellas Artes muy bien recibimos a continuación a la candidata número 23 Janet Magaly Troche Janet tiene 20 años mide 1 metro 58 color de ojos café color de cabellos negro a Janet le gusta tocar la guitarra y cantar el deporte que practica es el volei está cruzando el profesorado del nivel inicial sus objetivos personales es recibirse y ejercer su profesión representando a Pupi Pets Pupi Spa muy buenas noches en esta noche quiero agradecer a todos los presentes darles las gracias a todos los que me acompañaron deseo un muy feliz aniversario y que sea próspero y con mucho y muy bendecido muchas gracias fuertes los aplausos para la candidata número 23 Janet Magaly Troche y de esta manera han pasado las 23 candidatas en su segunda presentación el jurado denotable que tenemos esta noche ya está evaluando ya está trabajando en esta difícil tarea de elegir a nuestra nueva soberana y a las princesas que la van a estar acompañando fuerte el aplauso para estas 23 candidatas que estuvieron excelentemente bien en su presentación y amamos Alejandra de Taus a Candela Maylen Beatriz Alvarenga Alejandra de Los Ángeles Zareco Amalena Elizabeth Paez Ayannet Bon Luciana Jacqueline Brites Kabila Cordero Carolina Katherine Cristaldo Samira Elizabeth Encina Serena Janet Encina Daniela Belén García Vanina Florencia Gómez Maite Anaí Abril Grube Gisela Sabrina Girt Melina Cozac Mara Laudelina Gisú Ángeles Silvana Núñez Piñeño Camila Richter Rocío Natalia Rodríguez Camila Eliana Romero Brisa Macarena Ruiz Díaz María Luz Araceli Ruthlein Janet Magalí Troche 26 participantes perdón 23 participantes hoy acá en este escenario todas ellas pueden venir más adelante chicas por favor donde está la luz para que todos puedan verlas muy bien sonreímos para las cámaras agradecemos nuevamente a los medios de comunicación a Canal 4 de la CEL a Canal 9 Norte Misionero y a Canal 11 que estuvo transmitiendo y está transmitiendo en vivo para toda la ciudad de El Dorado Andrés Talavera haciendo videos también agradecemos a los medios digitales por el aporte de cada uno de ustedes y como les decíamos tenemos regalos para todas agradecer a la empresa DAS todas van a tener regalitos chicas así que no sé cómo van a ser pero pueden dejarlo a un costado y aquellas que salen premiadas y por supuesto la reina obviamente va a tener un poquito más de regalos vamos a ser solidarias y vamos a ayudarla pero todas son todas amigas se hicieron amigas durante este tiempo así que eso hay que destacar han compartido muchísimas actividades todas las chicas agradecer a DAS por estar presente siempre y bueno cada una de ellas se va a llevar una zapatilla así que chicas todas a todas les gusta hacer deporte así que es la oportunidad para estrenarlo también la empresa DAS va a entregar regalos a todas las candidatas así que agradecemos también a esta empresa de la ciudad del Dorado que siempre nos provee de la mejor agua IBEX hay regalitos también de parte de IBEX para todas ellas están las promotoras allí también estuvieron trabajando y bueno tienen por supuesto al stand también acá en la expo así que vamos a estar siempre bien acompañados con todas las chicas que están trabajando y que están contribuyendo de alguna manera para informarnos en cuanto a los stand al que pertenece comercios empresas que se han hecho presentes y que bueno también estuvieron hoy acá con nosotros y con todas ellas gracias chicas porque realmente llenaron de color este escenario llenaron de simpatía de dulzura son todas muy especiales así que el reconocimiento de parte de la comisión organizadora muy bien ahí siguen recibiendo sus presentes también flores han recibido todas las candidatas ahora es el turno de los regalos de IBEX hogar que se va a llevar cada una de ellas esta empresa familiar tiene sus orígenes en el año 1965 don Adolfo Centofanti incursionó en la industria de la soda en la ciudad de José Cepaz en la provincia de Buenos Aires y en aquel entonces ya se dirió el sistema de envasado de IBEX en 1977 se instaló una sucursal de envasadora en la ciudad de Posadas y luego en 1993 comenzaron a trabajar en la zona del Alto Paraná con el fallecimiento de don Adolfo en 1994 su esposa Juana y sus hijos Gustavo y Daniel continuaron en legado en el rubro de la soda y bueno con el auge del agua envasada se instalan en 2007 una envasadora de botellones en nuestra ciudad acá en la ciudad del Dorado los puntajes de auditorías técnicas realizados por el Instituto IBEX en las plantas de todo el país los ubican entre las 3 mejores fábricas a nivel nacional actualmente la empresa ya se encuentra en la tercera generación con la labor de los nietos de don Adolfo emplea a 70 personas entre repartidores operarios y administrativos y abastece desde nuestra ciudad las zonas de Portuguesú Jardín América San Pedro Bernardo de Yrigoyen Andresito entre otras localidades también quiero esos aplausos para la empresa IBEX que aporta a nuestra ciudad trabajo cultura muchísimas cosas y que realmente nos va a dejar tercer generación imagínese el legado continúa y por supuesto también con el presente para cada una de ellas muy bien ahora las candidatas van a recibir el presente de Perla Negra a cada una de ellas fuerte el aplauso para Perla Negra por este hermoso obsequio para todas las candidatas para las 23 gracias al gerente Ramón Benítez gracias por este presente la verdad todas las chicas maravilladas van a tener una joya de parte de Perla Negra también buscando ayudar a aquellas personas personas que quieren emprender en este rubro que es realmente maravilloso trabajar excelente salida laboral si querés el ralentador de Perla Negra lo podés hacer comunicándote con ellos así es y bueno antes solo las mujeres vendíamos joyas ahora los varones también y la verdad que es un emprendimiento sensacional y por supuesto con capacitaciones como decía el señor Ramón Benítez así que bueno todo aquel que quiere emprender es la oportunidad de hacerlo porque tienen pero están en la expo así que pueden acercarse hablar con la promotora hablar con el gerente y ya empezar a trabajar muy bien mientras van recibiendo también promotores de agencia Bárbara Comunicaciones eventos promociones presentaciones de productos empresa Testa que ya estuvimos diciendo también Sancor Seguros aportaron para esta elección de regla y Top Neumáticos también presente con nosotros muchísimas gracias a estas empresas que apostaron a este evento y los regalos siguen llegando hay más regalos pero ahora el regalo va a ser exclusivo para una de ellas porque es la mejor compañera y fueron elegidas ahí entre ellas a ver votaron y entonces la mejor compañera resultó ser Melina Kozak fuerte el aplauso la candidata número 15 Melina Kozak la mejor compañera del grupo y también va a tener regalos así que chicas yo les dije les avisé muchísimos regalos para ustedes se va a entregar la banda a la comisión organizadora de Carla y regalos también por supuesto pasaron mucho tiempo juntas las chicas se han conocido y más señores de la competencia se colaboraban hay que destacar eso fuerte esos aplausos porque de eso se trata de compartir felicitaciones Melina bueno y ahora vamos a buscar a Miss Simpatía muy bien ¿quién será Miss Simpatía? ¿quién será? a ver, a ver vamos a cambiar de lugar Cristian bueno, bueno yo voy a agarrar el micrófono porque él es alto viste y acá están las chicas se están viendo su hoja bueno yo no le tapo ¿no ves? tenemos que generar suspenso expectativa ¿quién será aquí entre estas 23? está la reina de la ciudad del dorado Miss Simpatía Miss Elegancia ¿quién será? vamos por Miss Simpatía quiero contarles que Miss Simpatía va a recibir regalos de parte de Yerba Mate Buendía muchas gracias a Yerba Mate Buendía a Creativas también que ha hecho su aporte y por supuesto Joyas Perla Negra que también ya hizo su entrega Miss Simpatía entonces a ver contame algo de ella bueno ¿qué te puedo decir de Miss Simpatía? a ver ¿por dónde? con los de ojos estado civil soltera hay alguna casada no sé si verá una casada pero ese es el dato que le puedo ir anticipando ¿color de ojos? color de ojos negros tiene ojos negros varias tienen ojos negros deben estar pensando qué color era mi ojo algunas ponen marrón muy bien ella tiene 19 años 19 años de edad Miss Simpatía es la candidata número 10 Serena Janet Encina a ver a ver Serena Encina entonces fuerte aplauso para ella Miss Simpatía excelente presentación de las chicas de todas ellas Miss Simpatía entonces bueno ahora es el turno de saber quién fue la más elegante primero hacemos entrega de la banda Cristian no sea ansioso tranquilo no aguanto más los nervios lo quiero anunciar claro él tiene los resultados y quiere hacer todo ya no 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 entregamos la banda entregamos el arreglo floral también regalitos muchos regalos tienen las chicas de parte de Ramón Benítez también el Tv Perla Negra ahora sí Cristian vamos a buscar a Miss Elegancia bueno bueno qué le puedo anticipar Melina ella es el Estado Civil le digo es soltera no dijimos el Estado Civil de ustedes hoy está cruzando sus estudios secundarios más precisamente en quinto año no su color de ojos no 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 decime la estatura la estatura querés saber su estatura es un metro cincuenta y ocho Miss Elegancia va a recibir regalos de yerba mate Buendía de Perla Negra y Ángela Modas muchas gracias Ángela Modas por su regalito para Miss Elegancia y ella es la candidata número la candidata número 18 Camila Richter fuerte el aplauso para Camila ahí está derrochando Elegancia en la noche del Dorado Camila Richter entonces Miss Elegancia está cruzando el quinto año en la escuela de comercio del Dorado Camila quiere estudiar psicopedagogía está representando a Emma Modas Camila Richter Miss Elegancia de esta edición de este certamen y hacemos entrega de la banda y más regalos para Camila arreglo floral regalos de yerba mate Buendía de joyas Perla Negra y de Ángela Modas el hermoso vestido de Emma Modas fue elegido como Miss Elegancia entonces así que bueno Emma Modas entonces a partir de este momento te van a llover las chicas para sus recepciones felicitaciones Camila muy bien ¿quién será la segunda princesa del Dorado esta noche? ¿quién? la segunda princesa a ver a ver ¿qué dato quiere? pídame dígame ¿qué dato quiere? yo le digo te cuento que va a recibir regalos de yerba mate Buendía de parte del plan reciclar de la municipalidad del Dorado eco bolsos tienda y zapatería Ariel joyas Perla Negra y por supuesto el obsequio de parte de la municipalidad del Dorado va a tener que necesitar ayuda para llevarse todos los regalos me parece yo lo anticipé yo lo anticipé pero las chicas son solidarias y van a ayudar bueno ahora sí ahora sí ¿qué le puedo decir de la segunda princesa del Dorado? estatura un metro sesenta le gusta jugar al volei a varias le gusta jugar al volei a ella también entre otro deporte ¿color de ojos? pero no puede ser ¿está muy trato? ¿te digo color de ojos o no? no ¿no? ¿estudia o no estudia? si estudia si estudia estudia terminando el secundario también como la mayoría de ellas bueno a ver esperamos ratito 145 puntos y ella es segunda princesa la candidata número 5 Janet Ford fuerte el aplauso para la flamante segunda princesa de la ciudad del Dorado 145 puntos Janet quiere ser veterinaria y dirigir un refugio para animales y representa joyería doldán le gusta el volei y hacer heroica así que Janet segunda princesa de la ciudad del Dorado y va a recibir muchos más regalos hacemos entrega de la banda la capa los regalos fuerte los aplausos para Janet muchísimos regalos para todas ellas y Janet segunda princesa para representar también a nuestra ciudad a la escuela también porque está cursando el último año invitamos al director de niñez y adolescencia por favor se puede subir del escenario para coronar a la primera princesa él quería subir de directo va a esperar nomás allí mientras buscamos a nuestra primera princesa mientras buscamos a nuestra primera princesa Carla la gente de la organización muy bien primera princesa de esta noche va a recibir regalos de yerba mate buen día de plan reciclar de la municipalidad del dorado también va a recibir regalos de Freddy de Perla Negra la municipalidad de dorado por supuesto también obsequiando en esta noche a todas ellas y de la biblioteca municipal mi martes también se hizo presente con un regalo así que gracias a mi martes a todos los comercios a todas las empresas que se hicieron presentes también quienes estuvieron en la expo dijeron hoy vamos a regalar a las chicas también así que gracias muy buena la actitud de todos de todas las empresas que apostaron a este evento primera princesa entonces vamos a buscar a ver me dice la puntuación arrancamos con la puntuación de la primera princesa bueno me ganó usted si, si un dato importante en la puntuación me voy a poner así primera princesa con 155 puntos ¿cuánto mide? a ver ella mide un metro y 72 centímetros le gusta hacer gimnasia y también está cursando el secundario señores y señores la primera princesa del dorado 2023 es la candidata número 9 Samara Elizabeth Encina fuerte el aplauso para ella candidata número 9 con 155 puntos ella desea tener su propia estética representa a sexto sentido de la diseñadora Joana Barón a Samira le gusta leer capacitarse en el rubro de la belleza fuerte esos aplausos para la primera princesa de la ciudad del dorado Samira Encina Samira yo te recomiendo dejarlo todo ahí porque ahora se vienen más regalos le van a faltar manos más regalos muy bien ahí van a hacer entrega de la banda hace entrega de la banda y la capa la princesa saliente ¿Qué? ¿Está bien? Aquí hicimos salir entonces la entrega de la banda y la capa, Natalia Son, el señor director de Niñez y de Adolescencia a la entrega de la corona para la primera princesa Samira Encina Fuertes los aplausos para ella, ahí, siendo coronada Por supuesto que también la primera princesa saliente recibe obsequios Y ahora vamos a llamar a la reina virtual saliente y a la reina del dorado saliente por favor Porque vamos a hacer entrega de regalos Y son ellas quienes van a entregar los atributos a la próxima soberana virtual y presencial Por favor invitamos a la reina virtual La reina del dorado Que se acerquen al escenario para hacer entrega de los presentes Fuertes los aplausos Está la reina virtual Flavia Amarilla Que va a recibir presentes Invitamos a Maya Stachemeyer Ya subió Maya, ahí está Fuerte el aplauso para la reina del dorado Que nos ha representado Que nos ha representado excelentemente bien Durante estos 365 días Y quienes han colaborado con la comisión organizadora Y con todas las chicas Estuvieron trabajando arduamente también Para orientar a las chicas En todo sentido también en las charlas socioculturales Es lo que tiene que ver con las pasadas en la pasarela Los tiempos Bueno, un montón de cosas que han aportado las dos Y van a recibir muchos regalos también Por habernos representado maravillosamente a la ciudad del dorado A todos los ciudadanos Y hoy harán entrega de la corona También orgullosas ellas por haberla aportado durante todo este tiempo Así que más que merecido los regalos Imagínate, Cristian Las chicas están ahí Ansiosas Y un poco nerviosas también Expectantes del veredicto final Muy bien Hacemos entrega de los regalos ahora A la comisión organizadora, Carla Entregamos ahora A las chicas Le comentamos que El patio gastronómico está preparado Para recibirnos a todos Y tenemos más show sobre el escenario Porque vamos a festejar Los 104 años de nuestra ciudad Cerrando nada más con Cristian Wagner Y la ruta Bailando como debe ser, ¿no? Muy bien Vamos a bailar todos Porque ya es un amigo de la casa Bueno, las chicas reciben regalos Reserva Mate Buendía También Arreglo Floral Las joyas de Perla Negra Y también regalos de parte de la Municipalidad de Dorado Tanto la reina virtual como la reina saliente Reciben muchos regalos también Mientras aguardamos A conocer a la próxima soberana Qué suerte que yo no tengo nada acá Está todo acá Muy bien Vamos a conocer ahora entonces Bueno, ¿qué les puedo decir? Mira, les quiero un dato importante Su segundo nombre y su apellido Empiezan con la misma letra Ya lo dijo todo No, no A ver No sabemos qué letra es A usted no maneja muy bien La parte del suspenso Vamos a invitar A la señora viceintendenta Olinda Tucholque Al señor intendente de la ciudad de Dorado Por favor Mientras ellos suben al escenario Nosotros vamos a dar detalles De lo que A ver Lo que casi ya dijo Cristian Muy bien ¿Qué le puedo decir? ¿Color de cabellos? ¿Quieres saber? ¿O qué dato importante quieres saber? Está terminando el secundario A ver, a ver ¿Qué más quieres saber? Tiene más de un metro cincuenta Y menos de dos metros Quiere trabajar de lo que le gusta ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Le gusta hacer deporte Le gusta hacer deporte Hacer deporte Ya están acá Bueno, ya está La viceintendenta Que va a hacer entrega De la banda Está el señor intendente Que va a entregar la corona A la Reina De la ciudad de Dorado Con ¿Cuántos puntos? 159 puntos Es la candidata Número Candidata Número 7 Belén Camila Cordero Nueva Reina De la ciudad Del Dorado 2023 2024 Fuerte El aplauso Para ella Só quien está feliz Faz ahí O pam 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 Su hobby es Practicar aeróbic Objetivos personales Dedicarse al modelaje Y trabajar De lo que le gusta Representa al club de leones El Dorado Con sus 17 años Es la nueva reina De la ciudad de El Dorado Y antes de hacer entrega De los atributos También Vamos a conocer A la reina virtual La más votada Por ustedes Por La ciudad de El Dorado A través de la plataforma Que ya estuvimos comentando Y estuvieron las chicas Expectantes Con la plataforma Agradecemos a Guillermo Gavioso También Por la confección De esta plataforma Donde todos podían votar Y la reina virtual Es Janet Bon Fuerte el aplauso Para Janet Un paso adelante A la nueva reina virtual Más elegida Más votada Por toda la gente Que accedió a la página Y confió en ella También es Segunda princesa De la ciudad de El Dorado Y reina virtual Se hace entrega De los regalos La reina virtual saliente Hace entrega De la banda Y la capa Y bueno Los nervios ya Terminaron ¿No chicas? Hermosa experiencia La de cada una de ellas Y por supuesto también A partir de este momento El compromiso De representar A nuestra ciudad De la mejor manera posible Y también esta experiencia Que se llevan Todas las candidatas De haber convivido Conocerse entre ellas Viajaron Hicieron un montón De actividades Organizadas Por la comisión Organizativa De esta elección De reina Que duró Prácticamente un mes Y las actividades Que estuvieron realizando Casi dos meses Cristian Porque estuvieron realizando Muchísimas actividades Han compartido Momentos únicos E inolvidables Y siguen los regalos Para la reina virtual Ahora si vamos a coronar A la reina De la ciudad De El Dorado Ahí está Ahí está La nueva soberana De la ciudad De El Dorado Invitamos Ya con nosotros Belén Camila Cordero A la señora vice intendente Le invitamos A colocar la banda Señor intendente A la entrega De la corona A la reina De la ciudad De El Dorado Camila Belén Cordero Con 159 puntos Está con mucha emoción Tanto la reina Saliente Como la nueva Reina De El Dorado Si me encuentro Por ahí Mire que un hombre Te vi Los nuestros Y por mi amor O cual De sí Presidente De los atributos Y la coronación A cargo El señor intendente De La ciudad De El Dorado Felicitaciones A todas Las chicas Agradecemos A las empresas Y comercios Que han contribuido Para que hoy Todas ellas Puedan tener Su obsequio Se van cargaditas De regalos Todas Todas las participantes Y las que Fueron elegidas También La reina Obtuvo regalos De Canal 9 Norte Misionero De Sema Más de Buendía También de parte De Donata También Plan Reciclar De La Botica Regalos De New Sport De Joyería Doldán La Juanita Voucher De Madero Restobar De Perla Negra Joyas De Nina Boutique De Cojois Y Decoración Y Regalerías También queremos Agradecer A los stands Que se han hecho Presente Ibai Gigot Monique Bolso Artesanal Mercado Concentradón Morena Emprendimiento Emperatriz Yerba Mate Buendía El Atelier De Yaqui Librería San José Lucian Arte Cuadros De Just Original Sublima En Sueño Todos ellos Hicieron presente Con sus regalos Y están Con sus respectivos Están En la Expo De La Ciudad Del Dorado Ahí están Las fotos Que quedarán En los recuerdos Y en la historia De La Ciudad Del Dorado Se hará entrega También De los regalos A los integrantes Del Jurado Ahí está El señor Intendente Fabio Martínez Saludando A todas Las candidatas También Junto A la Vice Intendenta Olinda Tucholte Así que se disponen Los instalantes De Jurado Se les va a acercar Los presentes Muchísimas gracias Por haber estado Con el compromiso Con la Comisión Organizadora También Ellos estuvieron Previamente Con la charla Personal Con cada Una de las chicas Bueno Muchísimos regalos La experiencia Vivida Y ahí están Y ahí están Nuestras representantes Ahora sí Un aplauso Entre todos Para ellas Arriba los brazos Camila Belén Camila Belén Cordero Reina de la Ciudad Del Dorado Janet Bond Reina virtual De la Ciudad Del Dorado Tenemos también A la Primera Princesa Samira Encina Y Janet Bond También Como Segunda Princesa Miss Elegancia Camila Richter Miss Simpatía Serena Encina Y a todas Las candidatas Estos aplausos Para todas Las chicas Que se han presentado El reconocimiento Para todas Ustedes Chicas Y obviamente Con la posibilidad De presentarse El año que viene Otra vez Claro está La posibilidad Siempre está abierta Totalmente Y alentamos A todas las jóvenes Que se quieran presentar El próximo año Para vivir Esta hermosa experiencia Más allá De los resultados Así es Y bueno Ahora Las respectivas entrevistas Para cada una de ellas Agradecer A la comisión organizadora Y yo creo que es el momento De cantar El feliz cumpleaños A nuestra ciudad Entre todos Porque es Pasó un minuto De las 12 Así que Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ciudad del Dorado Y a festejar A disfrutar De la Expo 2023 A nuestros pioneros Gracias por Futar esta maravillosa ciudad Gracias a las familias Que se hicieron presentes Que trabajan día a día Para que la ciudad Del Dorado Sea cada vez mejor Gracias Gracias al señor intendente Por haber trabajado tanto Por empeñecer nuestra ciudad Por haberla mejorado En el periodo Que tuvo la posibilidad De hacerlo Muchísimas gracias Al doctor Fabio Martínez Por los proyectos Concluidos De nuestra ciudad Y que se nota Porque está a la vuelta De la esquina Gracias Por cada uno de ellos Y por supuesto A las familias Por colaborar Para que nuestra ciudad Sea cada vez más grande Vamos a disfrutar Esta es una fiesta Muy bien Ahí está La torta Que es impresionante Mirá lo que es Esa torta Y lo vivimos Acá en nuestra ciudad Con una mega torta Vamos a ver si Mega torta Vamos a ver Si comemos Vamos a ver Si se puede cortar A ver A ver Ahí está la fotografía A ver Un poquito Acomodándose Para inmortalizar Este momento Tan especial Que viva La ciudad del Dorado Viva los entoradenses Cuatro días Vamos a tener Fiesta Esto recién empieza Señoras y señores Porque vamos a tener Excelentes shows El minutito Ya se viene Lucas Bang Para hacernos vibrar Esta noche Y también El cierre Nada más Y nada menos Que la mano De Christian Wagner Y la ruta Para seguir Fetejando el cumpleaños Y la ruta